¡Fuello! 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 Talavera se muestra aplicado y atento. José de Jesús Corona elástico y nada más vigila. ¿Y Ochoa? Pues desde la banca nada más mirando, no hay de otra. Así se perfilan las cosas en la portería del tricolor, con Alfredo Talavera y José de Jesús Corona peleando guante a guante por la titularidad, mientras a la distancia, un Ochoa cargado de cuero se resigna a un rol del que parece le llevará tiempo salir. Después de todo, Memo es el arquero estigmatizado del 7-0, y peor aún si se toma en cuenta los 5 goles que se comió el fin de semana con su club El Granada en la Liga Española. Lejos quedaron las espectaculares actuaciones del cancerbero del cabello ensortijado de Brasil 2014. Hoy vive a la sombra de la actividad de Talavera y Corona, que luchan por la portería del duelo de México ante El Salvador, mientras que a Memo parece no le queda de otra más que mirar desde ahí, lejos, desde la banca.